Hola, me llamo Iván y vivo en Bilbao. Actualmente estoy trabajando en el IMQ de Zorrozable. Es una clínica privada en la que me han atendido y acogido con mucha paciencia, dedicación y cariño. En esta conferencia estoy representando tanto a NAVI, que es la Asociación de Vizcaya de Autismo, como al IMQ de Zorrozable, que es la clínica en la que actualmente estoy trabajando. Mis labores desde por la mañana serían abrir tanto la planta principal para que mis compañeros empiecen a trabajar, como cerrar las consultas que ya han sido desinfectadas de los doctores, que es muy importante. Luego, bajaría yo al muelle de carga a registrar a los contratistas que vienen a trabajar diariamente. Más tarde, voy haciendo, por ejemplo, como patrullas, guiando a la gente, y aquí detrás yo soy el encargado de que el flujo del tráfico siga su curso. También tengo un móvil personal que tengo aquí dentro del bolsillo en el que me acuden a mí, básicamente para cualquier cosa. Mi trabajo está especializado y enfocado en facilitar el trabajo a mis compañeros y garantizar una buena experiencia a las personas que acuden. Bueno, bueno, hace, en febrero, pues como mucha gente, no me lo creería. ¿Cómo explicarlo? Mucha gente ha visto un montón de películas y los trajes que llevan, las protecciones, son megalomanas. Comparado con una película, esto no tiene nada que ver. Tanto las preocupaciones como las emociones negativas, las primeras semanas han estado muy a flor de piel. A mí, personalmente, me ha cambiado la vida de manera personal, porque como muchos ya sabréis, en vuestras casas no podéis salir, pero yo como profesional, que puedo decir que ahora soy profesional de una clínica, que ahora hacéis muy bien, como habéis podido comprobar, me acaban de llamar para que abriese el auditorio. Van a tener una reunión muy importante. Y aquí es el día a día. La buena noticia que puedo decir es que actualmente, de las cinco plantas de hospitalización que tenemos nosotros aquí, han desalojado a todas las personas al darles el alta. Las semanas pasadas fueron un agobio y, básicamente, muchas de las personas que conozco, que sonreían, tenían un semblante, una cara que expresa... Tristeza. ¿Tristeza? Más, más que tristeza. No han sido unas semanas... Fáciles. Fáciles. Para mí tampoco es fácil expresarlo, porque al lado del muelle en el que trabajo está la morgue. No quiero comentar mucho acerca de este tema, pero no es fácil. Desde el primer día que me dijeron que podía venir aquí, yo tuve una ilusión y una alegría que es que no sabía que tenía, pero que lo hacía de manera natural. Creo que por esa parte he podido apoyar algo, un hola en momentos como estos o una sonrisa, creo que viene muy bien. ¡Gracias!